Cientos de castellonenses ya han podido subir al tram y conocer de primera mano el funcionamiento y las características de este nuevo transporte público. La línea 1 del tram que conecta el Grau con la Universitat Jaume I ha entrado en funcionamiento y durante este primer día se ha podido utilizar de forma gratuita desde cualquiera de las 19 paradas repartidas por todo el trayecto de este a oeste. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, acompañado por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha mostrado su satisfacción por la puesta en marcha del tram, un sistema de transporte público, ecológico, sostenible y que revolucionará la manera de moverse por la ciudad. Hoy hemos ganado la capitalidad que merecemos, hemos inaugurado un nuevo sistema de transporte, el tram, que va a dar servicio a toda la ciudad de oeste a este, que va a vertebrar la ciudad, que nos ha permitido sanear 18 calles y hacer la peatonal, hacer una avenida del mar preciosa para poder llegar hasta el Grau. Creo que este sistema de transporte, además moderno, ecológico, sostenible, que respeta el medio ambiente, fiable y seguro, va a ser el, como digo, el embrión de esa futura conexión metropolitana de nuestra ciudad con el resto de localidades que nos rodean. Va a dar servicio a todos los vecinos y vecinas de Castellón y yo hoy, como alcalde de Castellón, he de deciros que estoy muy feliz, muy satisfecho, muy agradecido a todos los que han contribuido a que hoy se haya podido poner este sistema de transporte, este tram, que ha traído, como digo, esa inversión y esa renovación a la ciudad por un valor de más de 100 millones de euros que Castellón merecía, al igual que tienen tanto Alicante como Valencia, otros sistemas de transporte metropolitano. Creo que tenemos que estar muy orgullosos, satisfechos todos los ciudadanos y ciudadanas y muy agradecidos a la Generalitat Valenciana, que es, al fin y al cabo, la que ha decidido, al final, invertir en nuestra ciudad y proporcionarnos un sistema de transporte que va a ser pionero, que va a durar toda la vida y que va a ser, como digo, el inicio, ese embrión de un sistema que nos conecte con todos nuestros vecinos y vecinas de toda la provincia. Vamos a ganar en capitalidad y vamos a ganar, desde luego, en calidad de vida a todos los ciudadanos. Todas las obras que se han desarrollado hasta la entrada en funcionamiento del TRAM han sido financiadas por la Generalitat Valenciana y por fondos europeos y han servido también para mejorar las infraestructuras subterráneas de la ciudad, lo que ha supuesto la mejora de las canalizaciones eléctricas, de gas y de telecomunicaciones. El presidente de la Generalitat ha remarcado la apuesta por este sistema de transporte que convierte a Castellón en una ciudad moderna y de futuro. Un sistema 100% accesible, moderno, pionero, sostenible, aquello que están demandando los ciudadanos, los ciudadanos para poder construir una ciudad moderna y de futuro. Una apuesta decidida por la movilidad, la movilidad para todos y especialmente para hacer mejor la vida y la calidad de vida de todos los ciudadanos. El TRAM es 100% accesible y cuenta con una plataforma reservada que garantiza máxima puntualidad. Para conocer todas estas ventajas ya podemos comprar los bonos del TRAM en unos 100 establecimientos de la ciudad, especialmente kioscos y estancos.